Hola amigos, me llamo Natasha y bienvenidos a mi canal. Aquí hablamos de la cultura rusa y de los lugares en Rusia más interesantes. Hoy de nuevo vamos a hablar sobre la historia de Rusia. Por cierto, si tú no has visto la primera parte de este video, el link yo voy a dejar abajo en la descripción. En el primer video yo les demostraba que la dinastía Romanov, la dinastía de los emperadores rusos, fue la dinastía alemana. Y eso fue un gran engaño para todos los rusos en aquello tiempo. Nikolai Alekseevich Romanov, el último emperador del imperio ruso, más conocido como Nikolai II. 2 de marzo de 1917, el emperador firmó su abdicación a favor de su hermano. Obviamente que lo hizo porque fue obligado por la fuerza de hacerlo. Pero su hermano no aceptó entrar al trono. Y eso fue una gran sorpresa. 1917, el año que entró la historia por la revolución grande. Si hablar más correcto, en solo un año pasaron dos revoluciones grandes. Como el resultado de la rebelión, el poder pasó a manos del pueblo. Uno de los líderes fue Lenin, Vladimir Ilyich, creador del partido bolsheviquí. El teorético del marxismo. El creador del primer estado socialista en la historia mundial. La idea de Lenin fue unir al estado con el pueblo y olvidar de la monarquía. 29 de diciembre, en el año 1922, nació la Unión Soviética. Dos años después llegó él. Revolucionario ruso, político soviético, militar y partista. Y Josef Vissarionovich Stalin. Así lo llamamos en Rusia. Pero, según la Wikipedia, para ustedes su nombre es Josef Vissarionovich Stalin. Gracias a él, en la Unión Soviética empezó una gran industrialización del país. Unos recuerdan este tiempo como el gran horror. Otros al contrario, con mucho orgullo. Vamos a quitar los sentimientos y hablamos solamente de los hechos importantes para este video. Fue lograda modernización completa de la industria militar y su independencia de otros países. Eran construidos más de 5.000 fábricas grandes. Construyeron 364 ciudades nuevos. La famosa ferrocarril transsiberiana fue construida bajo del gobierno de Stalin. También fue lograda la medicina gratuita de buena calidad para cada persona del país. Educación secundaria y superior gratuita. Y alojamiento gratuito para todos también. El país empobrecido, dependiente del capital extranjero, se ha convertido en la potencia militar e industrial más poderosa del mundo. La población pobre y analfabeto de la Rusia zarista se ha convertido en una de las naciones más educadas del mundo. La población de la URSS aumentó en 40 millones de personas. ¿Y qué pasó después? Exacto, empezó la Segunda Guerra Mundial. En este momento tengo que decirles, porque yo sé que no todos lo saben e entienden, pero dentro de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Rusia, tuvimos nuestra propia guerra contra los nazis alemanes. Y esa guerra aquí en Rusia la llamamos como la Gran Guerra Patria. Hablamos de esto, es importante. La Gran Guerra Patria fue desde el año 1941 hasta 1945. Los alemanes entraron en la URSS y con mucha cruelidad y brutalidad trataban de hacer todo lo posible para que Alemania podía regresar al poder que perdió en el año 1917. Otra vez tengo que decir que en este video hemos hablado sobre por qué el poder en Rusia durante de los siglos pertenecía a la dinastía educal alemana Galstein-Gatorpov. No pierdes este video para entender bien de qué estamos hablando ahora. Y por supuesto, alemanes eran adictos de recuperar su poder perdida por el último emperador Nicolai II. Ahora, yo y ustedes sabemos que planes para recuperar el poder fracasaron y los alemanes se fueron de la URSS sin resultados positivos. La URSS ganó en la Guerra Patria. ¿Qué hacer cuando sabes que imposible conquistar un país tan fuerte como era la Unión Soviética? Exacto. Calar en el gobierno y arruinar el país desde dentro. Los enemigos esperaban que Stalin entregará su poder. 5 de marzo en el año 1953 murió Stalin. Ahora podemos recordar los años de su reinado de diferentes maneras, pero un hecho histórico. En el día de su muerte, una gran parte de los rusos realmente lloraban por la perdida. Y a ellos nadie obligó a hacerlo. Yo misma preguntaba a la abuela de mi novio si ella recuerda el día cuando murió Stalin. Y ella me dijo que sí. Recuerda muy bien este día porque todos lloraban. Y ella misma también. Para toda esa gente, la pérdida de Stalin fue un hecho histórico, una gran pérdida porque el ganador de la Guerra Patria murió. Esto fue un líder, lo amaban por regalar el cielo azul, por regalar una vida sin guerra. Sí, y yo sé exactamente que no en todos los lugares lloraban por la pérdida de Stalin. Incluso en mi canal podrás encontrar el video sobre la ciudad de Varkuta, donde yo les contaba la historia de esta ciudad. Es muy interesante, puedes investigarlo. Y allá sí, la gente no lloraba. Si miras este video, vas a saber por qué. Pero en toda la Rusia, en muchísimas ciudades, si la gente lloraba, era una gran pérdida de verdad. Y todavía cuando hablas con la gente mayor sobre Stalin, muchas personas, de verdad, muchos que vivían, realmente vivían en su tiempo, de verdad, lo respetan muchísimo. Continuamos con el tema. Enemigos durante de años buscaron caminos y oportunidades para calar en el gobierno. Nikita Khrushchev fue el primer líder que comenzó a difarmar la imagen de Stalin. Khrushchev gobernó desde 1955 hasta 1964. Todos los rusos lo recuerdan por los edificios de vivienda que llamamos Khrushchev y que todavía existen en cada ciudad en Rusia. Después llegó Brezhnev, Leonid Elhich. Él gobernó 18 años, desde 1964 hasta 1982. Y este periodo en los medios llamamos el tiempo del estancamiento. Justo cuando gobernó Leonid Brezhnev comenzó la gran perestroika, reorganización, los grandes cambios que acercaron al país, a la desintegración. La mayoría de los rusos que vivían en aquello tiempo realmente tienen malos recuerdos. Escaso de productos y grandes colas para comprar algo, cupones de comida y lo que también molestaba al pueblo fue dificultades para comprar alcohol. En general, muchas cosas más, pero de esto podemos hablar en otros vídeos. Entonces, en el periodo de Brezhnev, la gran potencia y país fuerte y poderoso comenzó a destruirse poco a poco. La regresión continuó hasta la llegada de Gorbachev en el año 1985. Gorbachev fue la persona que puso el punto final y destruyó la Unión Soviética. Él fue uno de los iniciadores de la reorganización. Como ya sabéis, en el año 1991 cayó la URSS y nació un nuevo país. Rusia, ¿dónde vivimos ahora? Enemigos lograron su meta. La gran potencia mundial quedó destruida. La gente en pánica. No sabían cómo vivir el nuevo mundo. En la Unión Soviética, todas las fábricas pertenecían al Estado y su gente. El negocio privado no existía y era prohibido. Cuando cayó la URSS, cada residente del país recibió los cupones, llamados vouchers. Estas cupones podrían cambiarse por dinero o invertirse en una fábrica. Esto fue un truco para quitar cupones y engañar a todos. Las fábricas en las que invirtieron cupones muy pronto quebraron y cerraron. La mayor parte de estos cupones la gente simplemente vendieron por no saber realmente qué hacer. Y por estos cupones les ofrecieron un precio muy, muy bajo. Y así en Rusia aparecieron los primeros millonarios. Las fábricas más grandes fueron compradas por empresarios y se convirtieron en fábricas privadas. Y la gente, como siempre quedaron sin nada. Todo lo que pertenecía al Estado se convirtió en privado o en medio privado. La industrialización terminó y empezó la desindustrialización. El primer presidente de Rusia, Yeltsin Boris Nikolaevich. Unos lo ven como defensor del cambio democrático. Otros lo ven como el destructor de la URSS que favorecía la aparición de los aligarcas y el robo de recursos nacionales. El país continuó su camino destructivo y en el región de Chechnya empezó conflicto militar. Los tiempos eran complicados para cada ruso. Hecho histórico muy importante aquí les demuestro. Sí, Yeltsin llevó a Putin al poder e instó a todos a votar por Putin en las elecciones. Así es, como comenzó la era de Putin. Ahora quiero que prestamos la atención a dos cosas. Dos casualidades. La primera es esta. Exacto. Putin habla alemán y según la información oficial, su nivel es muy, muy alto, casi nativo. Nivel muy alto, como lo tiene Putin. También lo tienen la gente que vive y trabaja en Alemania durante de años. Putin vivió y trabajó en Alemania, en Dresden, desde 1985 hasta 1990 y solo después él regresó a Rusia y obtuvo un puesto político un año antes que cayó la URSS. La segunda curiosidad. Putin fue elegido como presidente en el año 2000 y muy pronto nombró su mano derecha. Medvedev Dmitry Anatolievich se llama el presidente del gobierno, así su cargo en Rusia y para ustedes es primer ministro. Y ahora, atención a la foto. Primer ministro de Rusia, el presidente de Rusia desde 2008 hasta 2012. Y ahora yo hago así. La foto del último emperador del imperio ruso, Nicolai II. Nicolás II para ustedes en español. Todos ven las similitudes de estas dos personas. Putin llegó desde Alemania y su mano derecha tiene la cara del último emperador de Rusia. ¡Qué casualidad! ¿Verdad? Por si alguien no entiende qué está pasando con estas dos personas, por qué son tan parecidos, pues es porque son de la misma dinastía. Y ahora les doy la respuesta de una pregunta que preocupa a muchos rusos. Rusia ganó en la guerra patria. Segunda guerra mundial para ustedes. Pero los perdedores viven mucho mejor que los rusos. Todo es fácil. La monarquía alemana recuperó su poder en el día cuando Putin fue elegido como el presidente de Rusia. Rusia independiente y poderosa. Es un cuento que crearon para engañar a los rusos y todo el mundo en general. Hablamos un poco de hechos realizados por Putin. Oficialmente la población del país se redujo en 8 millones de personas. El número de hospitales se ha reducido a dos veces. El número de escuelas se redujo en 40%. La edad de jubilación ha subido en 5 años. Entonces muchos rusos pagan impuestos para su jubilación pero mueran antes de jubilarse. El valor del rublo se redujo en 129%. La gasolina aumentó en precio 483%. La mitad de los rusos jóvenes oficialmente dicen que les gustaría cambiar el país de vivienda. Como yo les hablaba antes, casi todas las fábricas estatales ahora dejaron de funcionar. O convirtieron en fábricas privadas. La población quedó sin nada. Y Putin no quiso y no quiere hacer nada con esto. Y es solo parte pequeña de todo lo que fue realizado con apoyo de Putin. No quiero hacer este video más largo explicando todos los detalles pero la información oficial siempre está abierta. Y todos y cada una persona que tiene interés muy fácil puede encontrar toda la información. Ahora quiero hablar de Navalny. Creo que todos ustedes lo conocen como un enemigo de Putin. Pero muy pocas personas sepan que durante de años Putin ignoró su existencia y prohibió pronunciar su apellido en la televisión. Pero ¿qué pasó? Y porque ahora apellido Navalny es uno de los más famosos en Rusia. El caso del envenenamiento hizo una broma malvada con nuestro presidente. Navalny pudo sobrevivir por una casualidad. Putin fue obligado a permitir su tratamiento en Alemania. Porque lo miraban y juzgaban desde todo el mundo. Ahora, ¡ojo! Alemania otra vez. Si alguien se olvidó voy a decirlo otra vez. Que Putin obtuvo su poder en Rusia solamente después de vivir y trabajar en Alemania. El camino hacia el poder en Rusia se encuentra a través de la monarquía alemana. Todo el mundo pudo observar la rabia de Putin cuando el avión con Alexei Navalny aterrizó en Rusia. A partir de este día Navalny está en prisión y Putin va a hacer todo lo posible para no darle libertad nunca más. Por otro lado, todos los líderes europeos apoyan la candidatura de Navalny y exigen su liberación. La monarquía hizo su elección y obviamente quiere eliminar a Putin. Y él, por supuesto, lo sabe. Pronto sabremos cómo va a pasar el camino del gobierno en Rusia. Y ya estamos en el final de este video. Lo siento mucho, pero tengo que decir que Rusia no es un país líder e independiente como lo creen muchas personas. En todo el mundo gobierna la monarquía. Las familias monarcas toman decisiones por los acontecimientos en el mundo. La historia de cada país tiene una conexión con las familias monárquicas. Solo hay que investigar la historia. ¿Y tú conoces la historia completa de tu país? Cuéntame. Te voy a dar otra prueba que los presidentes del mundo no toman decisiones propias. La nueva enfermedad así obligó a todo el mundo cerrar sus bocas y seguir nuevas reglas. Los presidentes de todo el mundo, sin dudar, aceptaron este orden y tú lo sabes. Piénsalo bien. Tal vez pronto aceptarías algo más. Pero yo voy a seguir observando lo que va a pasar en Rusia y en el mundo. Vivimos en un momento muy interesante y histórico. No se esperan grandes cambios. Y gracias amigos por mirar este video hasta el final. Si les gustó espero vuestro apoyo. Que ustedes me ayuden a compartir este video en sus redes sociales. Y también espero vuestros comentarios abajo. Escríbeme lo que opinan ustedes. Porque todo este video es solamente mi propia opinión. Ni más y no menos. Y como siempre, les mando mi beso gigantesco desde Rusia. Y nos vemos pronto en mis próximos videos. Chao.